Son Marta y Paula, las dos matronas que han completado su formación en el Departamento de Salud de la Marina. Ellas han abierto camino después de que el centro consiguiera las homologaciones necesarias por parte de la Administración. Todo es un proceso a través del Ministerio, es un proceso en el que está todo muy estandarizado. Vamos a tener que arreglar toda la documentación, analizar todas las nuestras actividades, ver qué partes tenían como fortes, qué partes tenían que mejorar y establecer líneas de acción para mejorar esas cosas al fin de adaptarnos a todo lo que nos demandaba el Ministerio. En el acto de esta tarde comparten los resultados de los diferentes trabajos que han venido realizando durante su formación junto a compañeras de ginecología y las otras dos residentes de primer año. Distrocia de hombros, alimentación complementaria... Nos cuesta mucho llegar hasta aquí porque hemos pasado un año y yo creo que la mayoría es por vocación y tenemos muchas ganas de seguir aprendiendo. Está claro que en estos dos años de residencia aprendes muchísimo y te enseñan un montón, pero que claro que tienes que estar continuamente actualizando porque en este mundo por las cosas es esto, la obstetricia pues va cambiando continuamente. Fa que vosotros también os tengan que estar actualizando y fa que tengas ganas de trabajar, de ilusionarte, de ver como ellas están ilusionadas, de hacer cosas para todo el pueblo también. Y entre los trabajos que han presentado esta tarde destaca además uno en concreto, el de final de especialidad con el que las residentes hacen un seguimiento de los valores, creencias y motivaciones de las matronas que asisten a domicilio en la Comunidad Valenciana. Empezamos a hacer el trabajo precisamente por eso y yo creo que va a estar interesante porque ha sido un análisis que yo creo que antes no se había hecho y que realmente como cada vez tiene más impacto en la sociedad pues creo que va a estar interesante. La jornada de clausura también contó con la representación del Colegio de Enfermería de Alicante. La responsable de matronas quiso felicitar a las dos nuevas profesionales y recordar la importancia de poner en valor su trabajo. Es una ocasión muy importante para dar a conocer tanto que salen nuevos residentes como cuáles son nuestras competencias y hacer evidente nuestra profesión. Y remarcar que las matronas estamos ahí en todo el proceso evolutivo de la mujer y que es importante que la matrona esté ahí para el buen desarrollo y para dar una buena calidad de servicio a nuestras mujeres y a nuestras familias. La comunidad ocupa un lugar destacado en la formación de matronas y recibe solicitudes de toda España.